Aquí estamos con los grupos desocupados Vamos a un camino de cerneros Vamos con todos los tipos Así que espero que les guste este viejo Y lo disfruten en el voyage Y se los unen, se los unen Muchos monos están abajo del león Gracias por ver el video 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 Aquí nos mandaron una ayuda, una donación de comida Tenemos tres días de no comer Aprovecha ahorita No, 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 no Ocho, no vi las tapas Cielos, que macizo Dicen que estoy gordo Mira, tú yuse por medio No, 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 no ¿Qué está pasando? Doctor, ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 Miren muchachos, de aquí vamos bajando el Cerro Negro, aquí ya estamos ya casi al final. No hay hueva, no hay pega, todo relajo, todo tranquilo, ustedes saben, ustedes saben cómo es esto, cómo es esto, es pura fiesta, es pura fiesta.